¿En qué anda Marcelo Ebrard? ¿Dónde está el viajo a Tampico, Tamaulipas, donde fue recibido entre porras, aplausos y música de marimba? El excanciller realizó una sesión informativa para dar a conocer pormenores de su estrategia de seguridad llamada Plan Ángel. Previo a este viaje, Ebrard presentó sus gastos de la última semana en la que ejerció un monto de más de 330 mil pesos.